Deseando olvidarla me aleje una mañana Dolé con mis alas rotas a donde el viento me llevara Quise afiar en otros labios tu consuelo a mi derrota Mas la miel que me ofrecían se amargaba en mi boca Es inútil tratar de olvidarla Mi corazón no ha dejado de extrañarla La recuerda y no ha permitido que de mi se vaya Aún la quiero y no puedo negarlo Baño la fórmula para olvidarla Y cuando intento besar otros labios Mi piel se apaga y vuelvo a recordarla Quiero saber en donde esté el olvido Para esconderlo dentro de mi pecho Borra por siempre ese maldito amor Que me dejó el corazón deshecho No puedo olvidarla Es inútil tratar de olvidarla Mi corazón no ha dejado de extrañarla La recuerda y no ha permitido que de mi se vaya Aún la quiero y no puedo negarlo Baño la fórmula para olvidarla Y cuando intento besar otros labios Mi piel se apaga y vuelvo a recordarla Quiero saber en donde esté el olvido Para esconderlo dentro de mi pecho Borra por siempre ese maldito amor Que me dejó el corazón deshecho No puedo olvidarla Música 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 ¡Gracias!